La coordinación de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca de inmediato se pusieron al frente de la emergencia invernal que se presentó en el municipio de Saravena. Se espera el censo de las familias danificada. La noche anterior tuvimos en el pie de Monte Llanero unas fuertes precipitaciones como consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en dicha zona. Es por eso que tenemos un aproximado del 70% de las vías urbanas dentro del casco urbano del municipio de Saravena que sufrieron inundaciones como consecuencia de las aguas que corrían por sus vías. Hemos tenido desde la noche anterior constante comunicación entre la oficina de gestión del riesgo del departamento de Arauca y la del municipio de Saravena con el fin de identificar plenamente cuántos danificados tenemos para el día de hoy. El secretario de gobierno departamental Luis Merardo Tobar manifestó que hasta el momento se adelanta el censo. Se está adelantando con los organismos de socorro del municipio de Saravena las estadísticas de danificados. El funcionario dijo que según la información entregada por el IDEAM en Arauca se presentarán lluvias hasta mediados de diciembre. Según reporte dado por el IDEAM el departamento de Arauca presentará fuertes lluvias durante lo que queda el mes de noviembre y principios del mes de diciembre. Es decir que la temporada de verano está lejos y por el contrario seguimos en temporada de altas lluvias. La administración departamental adelanta ante la unidad de contratación los trámites para las ayudas humanitarias para estas familias. En este momento se están tramitando ante la secretaría de la oficina de contratación del departamento de Arauca los trámites pertinentes con la finalidad de que en el menor tiempo posible tengamos ayuda de tipo humanitaria y de primeros auxilios para todas las personas damnificadas. Por el momento solo se presentó la emergencia invernal fue en el municipio de Saravena porque los demás no han reportado. Hasta el momento solo tenemos reporte por la unidad de gestión del riesgo del municipio de Saravena. Las fuertes lluvias en la cordillera oriental han causado el incremento de los diferentes ríos del departamento de Arauca. La historia de la 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 de